hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial del jailbreak de palerain el cual te va a permitir conseguir nada más y nada menos que el jailbreak en cualquier versión de ios 15 y en cualquier versión de ios 16 gracias al exploit al imparcheable y al de por vida al checkmate al jaque mate el cual apple no puede hacer nada en contra de él este exploit hace vulnerable los siguientes dispositivos en los cuales vas a poder estar utilizando este jailbreak hace unos días ya te compartí este tutorial para que veas cómo está lo haciendo en el sistema operativo de linux y ahora toca realizarlo en mac os así que prepara ese computador de apple porque lo vamos a estar realizando ahora en este sistema operativo pero también te voy a estar aconsejando que por favor veas este tutorial de principio a fin que lo analices muy bien y que luego lo intentes realizar allí en tu dispositivo así que ahora comencé ahora antes de empezar tengo que dar una mala noticia pero también hay una buena si es que tienes alguno de estos dispositivos que tienen un procesador a 10 y a 11 tienes que eliminar todo rastro del código del face id y del touch id y esto no basta con ir a las configuraciones y desactivar todo sino que hay que formatear el teléfono pero también hay un tweak el nombre de este es check lock y es realmente asombroso y totalmente funcional que te permite luego de hacer todo este jailbreak recuperar el código el face id y el touch id pero al menos en esta etapa inicial tienes que estarlo eliminando así que lo que vamos a hacer ahora es formatear el dispositivo directamente del dispositivo también se puede hacer del computador con itunes hay may sin otra youtube pero es mucho más fácil hacerlo directamente desde tu equipo así que vamos a venir acá al icono de las configuraciones de ios una vez que hayamos ingresado vamos a bajar hasta donde aparece acá la opción de general y al final abajo aparece la opción acá de transferir o última opción de borrar contenido y la configuración recuerda que antes de seguir avanzando con estos pasos tiene que hacer un respaldo de toda tu información personal que se encuentre en el dispositivo tú puedes elegir si hacerlo o en icloud o en el computador utilizando algún programa como itunes amazing 3u tools luego que ya tengas hecho este respaldo vamos a presionar acá en el botón de continuar acá tienes que esperar a que termine el respaldo en icloud yo para efecto de este vídeo no lo voy a hacer así que voy a presionar donde dice en omitir respaldo escribimos ahora la contraseña de nuestro apple id para que se esté desactivando la función de buscar mi iphone y poder hacer todo este proceso sin tener problemas luego con el bloqueo de activación y luego va a estar apareciendo ese banner donde simplemente tienes que presionar nuevamente en borrar iphone y esperar a que el equipo se apague y se encienda otra vez va a aparecer luego esta barra de progreso que va a indicar que está haciendo todo el formateo del dispositivo luego cuando estemos en la pantalla del ola y sea el momento de estar realizando toda la configuración inicial lo tienes que hacer con completa calma colocando tus datos personales pero en el sector del touch id o el del face id tienes que presionar donde dice en configurar touch id más tarde y acá te pregunta si realmente lo quieres hacer así le colocas no usar no tienes que registrar tu huella y en las opciones del código también vas a presionar allí y tienes que elegir la última opción que dice no usar código te va a preguntar confirmar si es así también tienes que colocar no usar código recuerda sin face id y sin touch id y sin el código solamente los dispositivos que tienen un procesador a 10 y a 11 es decir desde el iphone 7 8 hasta el x y acá llega el momento de realizar el respaldo de todos tus datos personales tus aplicaciones tus fotos vídeos etcétera así que dependiendo si es que lo existe en icloud o en el computador tiene que simplemente ahora elegir la opción y estarlo realizando en mi caso para efectos de este vídeo simplemente le voy a dar al final donde dice en no transferir aplicaciones ni datos y luego seguimos con toda la configuración inicial añadiendo tus datos personales en los términos y condiciones presionamos ahí abajo a la derecha donde dice en acepto esperamos a que termine de configurar nuestro apple id acá en esta pantalla presionamos al final abajo donde dice en personalizar luego acá le damos en continuar activamos acá la localización el tiempo en batalla le damos acá en continuar acá le damos en no compartir acá lo colocamos en modo oscuro para que nuestros ojos no estén ardiendo le damos acá en continuar otra vez acá en continuar y en empezar y ahora estamos listos para continuar con el jailbreak al icono de las configuraciones y tenemos que estar bajando hasta donde aparece la opción acá de privacidad y seguridad tenemos que ir al final abajo y ahí va a estar apareciendo el modo desarrollador y le damos acá en activar nos va a pedir que el dispositivo se reinicie decir que se apague y que se encienda así que vamos a esperar ahora a que regrese una vez que lo haya hecho vamos a venir nuevamente acá a la pantalla de inicio y va a aparecer este mensaje donde dice activar el modo desarrollador obviamente vamos a tocar acá en encender y ya estamos listos para continuar con el jailbreak lo que vamos a hacer a continuación en el mac es venir acá a buscar la aplicación del terminal puede venir a todas las aplicaciones escribes acá en el buscador la palabra terminal entonces vamos a estar accediendo y vas a estar pegando el siguiente código que te voy a dejar en la descripción este va a permitir que podamos estar corriendo cualquier aplicación con todos los permisos acá coloca la contraseña con la cual desbloqueas el mac cuando presiones las teclas no se va a mover el cursor no te preocupes es normal al final tocas ahí en enter y lo que vamos a hacer ahora es cerrar esta ventana de terminal vamos a venir a las preferencias del sistema los ajustes de mac os para comprobar que todo se haya aplicado de manera correcta venimos acá a seguridad y privacidad y fíjate que acá aparece todos los permisos para todos los desarrolladores ahí está tiene que decir cualquier sitio luego vamos arriba acá a la opción de privacidad y tenemos que estar buscando acá en el menú de la izquierda donde diga el acceso total del disco del sistema entonces abrimos acá en el candado te va a pedir que coloquen la contraseña con la cual desbloqueas el mac entonces la vas a estar escribiendo una vez que la tengas presionas allí en desbloquear y ahora tienes que presionar en el icono en este que aparece el signo más y una vez que lo habías tocado tienes que estar buscando en la carpeta de aplicaciones fíjate bien que diga allí aplicaciones ahí vamos a estar tienes que estar buscando la aplicación del terminal para que le demos todos los permisos para estar corriendo un par de códigos que vamos a escribir a continuación tocamos ahí en abrir luego está activado presionamos otra vez ahí en el candado ahora podemos estar cerrando las preferencias del sistema y luego vamos a venir a la siguiente página web donde vamos a estar copiando todo este código que aparece acá en pantalla bueno lo puedes estar seleccionando o simplemente tocando en este icono y lo va a copiar todo automáticamente por ti y es este código como ya está copiado el que tenemos ahora que bueno vamos a minimizar y vamos a abrir otra ventana de terminal y lo vamos a estar pegando en esta ventana de terminal así que simplemente lo vamos a estar ahí realizando una vez que lo hayamos hecho vamos a tocar ahí en el botón de enter nos va a pedir que escribamos nuevamente la contraseña con la cual desbloqueamos el mac una vez que la hayamos pulsado todo correctamente tocamos ahí en enter y esperamos ahora este mensaje le vas a dar otra vez ahí en enter y va a comenzar la instalación y mientras realiza todo esto vamos a volver a nuestro navegador y vamos a estar bajando ahora si palerain la versión wii para mac os en el día en el cual se grabó este vídeo va la versión 425 es un poco más de 200 megas tocas acá en este archivo el punto dmg y esperas a que éste sea descargado una vez que todo esto haya terminado lo que vamos a hacer ahora es estar escribiendo el siguiente código que está viendo en pantalla el mismo va a estar en la descripción de este vídeo es para estar instalando las últimas librerías los últimos complementos así que una vez que hayas concluido simplemente lo único que hay que hacer es estar tocando allí en el botón de enter una vez que lo haya hecho vamos a cerrar la ventana de terminal y vamos a abrir el archivo dmg el que descargamos hace un rato le hacemos hay un doble clic y ahí está la herramienta de palerain la vamos a estar abriendo le damos a este mensaje otra vez allí en abrir y bueno vamos ahí lo vamos a estar teniendo te va a parecer algo familiar cierto la interfaz es muy similar a la de check rain una vez que hayamos conectado nuestro dispositivo ahí está diciendo que lo reconoció en un modo normal estamos significa la pantalla de inicio y ahora tienes que estarlo colocando en modo dfu si no sabes cómo hacer aquello te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estarlo consiguiendo en cualquier dispositivo una vez que lo hayas hecho ahí el programa va a decir que ya lo reconoció en este modo entonces lo que vamos a hacer a continuación es venir a explorar un poco esta herramienta si te das cuenta ahí abajo aparece el botón de las opciones sin que tú lo tocas bueno ahí está la opción para estar eliminando el jailbreak por si lo quieres estar haciendo pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es realizar el jailbreak en el dispositivo así que tocamos allí en el botón de start a este mensaje bueno le vamos a dar acá en ok y a continuación lo que tenemos que estar realizando es estar colocando la contraseña con la cual desbloqueamos el mac una vez que la hayamos escrito recuerda que no se va a mover el cursor cuando presione las teclas le vamos a dar acá en enter se va a cerrar a este mensaje bueno le vamos a colocar que vamos a proceder en el modo dfu que es el estado en el cual se encuentra ahora nuestro dispositivo así que tocamos allí en proceder en modo dfu y luego tenemos que estar escribiendo la versión de ios en la cual se encuentra el dispositivo en mi caso es ios 16.1.2 lo puedes estar escribiendo con el teclado o también puedes estar bajando acá y estar seleccionando la versión una vez que lo hayas hecho tocamos allí en el mensaje de ok se va a abrir esta otra ventana de terminal tenemos que escribir nuevamente en la contraseña con la cual desbloqueamos el mac recuerda que no se va a mover el cursor luego tocamos allí en enter y esperamos a que avance a realizar todo este proceso ahora va a detectar el dispositivo que se encuentra en modo dfu nos dice que tenemos que estar esperando un poco luego va a estar extrayendo un poco de información de él y va a avanzar si te aparece todo esto va por buen camino ahora simplemente hay que aguardar a que siga progresando y cuando llegas a este punto bueno va a empezar a crear como te decía al inicio una partición el fake es esto dice que va a estar tomando unos 10 minutos así que aguarda y nada más procura que no se te vaya a apagar el computador y luego vamos a llegar a este punto en el cual nos dice que espera que el dispositivo se encuentre en el modo normal es decir que hay que reiniciarlo hacerle un hard reset un reinicio forzado y si no sabes cómo hacerlo te voy a estar dejando este tutorial en la descripción la idea es que el equipo vuelva a estar allí en la pantalla de bloqueo en el home screen luego nos va a pedir que ingresemos el dispositivo en el modo recovery el modo recuperación una vez que lo hayas conseguido te va a pedir ahora que coloques el dispositivo en el modo dfu y bueno presionando una tecla que va a dar las instrucciones fíjate hay una cuenta regresiva presiones bueno en mi caso el botón del volumen hacia abajo y el power 4 segundos y luego sin soltar el volumen hacia abajo uno lo deja presionado hasta que aparece la confirmación acá en la pantalla de esta herramienta de terminal en la cual te va a decir que ya se encuentra en modo dfu y va a progresar todo lo que es el proceso del jailbreak ahora que simplemente seguir esperando hasta que finalice luego el dispositivo se va a encender y luego se va a hacer un resping un reinicio rápido de 30 segundos y ahora vamos a ingresar a nuestro dispositivo y en la pantalla de inicio para una y lo vamos a tener se encuentra ya instalada la aplicación de paler rain la vamos a estar abriendo ahora ahí reconoce que nuestro dispositivo este iphone 8 se encuentra en 16.1 y lo último que hay que estar realizando es presionar acá el botón de instalar así que lo vamos a tocar y esperamos a que termine este proceso va a estar instalando todo lo necesario para el funcionamiento de los tweets cuando te aparezca este mensaje tienes que presionar acá en always allowed que es la última opción para estar permitiendo todas las modificaciones que puedas estar realizando con los tweets y luego se habilita al final el botón del resping para estar realizando un reinicio rápido así que lo vamos a estar tocando y esperamos hasta que el equipo regrese una vez que lo haya hecho vamos a volver a nuestra pantalla de inicio y ahí lo puedes estar viendo ya tenemos finalmente instalado acá asilio que es el papá de siria para poder estar instalando todos los tweets lo vamos a estar abriendo cuando aparezca este mensaje obviamente vamos a tocar acá en el mensaje de permitir y esperamos a que la parte inferior está encargando allí todas las fuentes y luego si es que bajamos podemos comprobar en la parte final que efectivamente este iphone el modelo 10.4 que es del iphone 8 se encuentra el 16.1 con la versión de exilio la 2.3 y ahora podemos ir con toda libertad acá al sector de las fuentes y podemos estar ingresando por ejemplo acá a la dejado y luego donde dice arriba en todas las categorías vamos acá al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweet check lock y ahí lo vas a tener con este es el que yo te mencionaba recién para que puedas estar regresando la seguridad del código el touch id y el face id a tu dispositivo con este jailbreak de pallet rain recuerda que el tutorial para estarlo realizando y cómo estarlo configurando y cómo es que funciona va a estar ahí en la descripción de este vídeo y a continuación te voy a entregar otras recomendaciones para que tengas tu mejor experiencia con el jailbreak de pallet rain si quieres saber ahora cuáles son los tweets que puedes estar instalando gracias al jailbreak de pallet rain bueno luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y tienes que estar buscando la que lleva por título reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos vídeos para que veas cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro sacándote allí del aburrimiento de ios así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao y Gracias por ver el video.